Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas para sexto grado. Continuaremos con el desarrollo de los temas de la unidad 10, el calendario de los mayas. Lección 1, conozcamos el calendario de los mayas. Soy la profesora Dafna Karina Reyes y la clase de hoy tiene por nombre la rueda calendárica y es la número uno de esta temática. El objetivo que pretendemos alcanzar es conocer la rueda del calendario, a la cual llamamos también la rueda calendárica. Los materiales que necesitaremos son el libro del estudiante, el cuaderno de trabajo, la apigrafito y borrador. El contenido podemos encontrarlo en la página 152 de la guía del docente y la página 114 del libro del estudiante. Iniciaremos la clase resolviendo el ejercicio que quedó de tarea en la clase anterior. Represente en el calendario HAAB el tricentésimo sexagésimo primer día del ciclo a partir del cero POP. Para resolver este ejercicio, el planteamiento operacional es una división. Debemos dividir 361 entre 20. Si nosotros realizamos esta división de 361 entre 20, recuerden que estamos buscando un número que multiplicado por 20 nos dé 36, tomando dos cifras, ¿verdad? 36 o lo más cerca. Entonces sabemos que 20 por 1 es igual a 20. Realizamos la resta y 6 menos 0 es igual a 6. 3 menos 2 es igual a 1, obtenemos 16. Para seguir dividiendo, tenemos que bajar la siguiente cifra del dividendo que es el 1. Al bajar el 1 obtenemos 161. Busquemos entonces un número que multiplicado por 20 nos dé 161 o lo más cerca. Y aquí podemos hacer uso solamente del 2. 2, ¿por qué número nos da 16? Para que hagamos un aproximado. Sabemos que 2 por 8 es 16. Entonces, 20 por 8 sería 160. Así que colocamos 8 en el cociente. 20 por 8 es 160. Realizamos la resta de 161 menos 160 y obtenemos como resultado 1. Tenemos entonces nuestra división realizada. Por lo tanto, 361 entre 20 es igual a 18. 18 recordemos que es el cociente. Y podemos observar que nos quedó un residuo de 1. Eso quiere decir que sobra 1. ¿Qué representa el 18 que es el cociente? ¿Y qué representa el 1 que es el residuo? Muy bien. Vamos a tomar el 1 que es el residuo y vamos a decir que es el primer día. Después de completar los 18 meses que corresponde al cociente de nuestra división. Para saber entonces cuál es el día que andamos buscando, vamos a utilizar el listado de los meses en el calendario HAB. Vamos a buscar cuál es el mes. Recuerden que nos dice que nuestra fecha es el primer día después de completar 18 meses. Entonces, en esta primera fila nosotros tenemos 10 meses. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 meses. Si se han completado 18 meses llegando hasta Cumpu, entonces el siguiente mes que tenemos es el mes al cual llamamos UAE. Por lo tanto, nuestra fecha será el primer día del mes UAE. Si ustedes recuerdan en la clase anterior aprendimos que cuando es el primer día, nosotros vamos a contar uno atrás. Es decir, la fecha sería 0 UAE. Ya que en el calendario HAB se inicia el conteo desde el 0. Y esta es la respuesta al ejercicio que había quedado de tarea. Pasemos entonces a la actividad de hoy. Tenemos que un ciclo del calendario Solquín termina en 260 días y se vuelve a repetir las mismas fechas que el ciclo anterior. Un ciclo del calendario HAB termina en 365 días y se vuelve a repetir también. Es decir, que las mismas fechas se repiten y no se puede identificar la diferencia en cada calendario. ¿Qué cree que hicieron los mayas para solucionar este problema? Porque vean lo que podemos observar acá. Nos dice él que nació en esta fecha. ¿Cuál es esta fecha? Observamos nosotros que tenemos el número 8 porque tenemos una raya con 3 puntos. Y este glifo, si ustedes lo recuerdan, es del calendario Solquín y corresponde al día Chichán. Entonces, nos dice que nació en esta fecha, 8 Chichán. Pero Quique dice que él también nació en esta fecha. Entonces, ¿tienen la misma edad? Podemos ver nosotros que su apariencia no representa la misma edad, ¿verdad? Esto entonces fue un problema para los mayas, pero ellos tuvieron que buscar una solución. Vamos a la siguiente actividad para que veamos qué fue lo que hicieron los mayas para solucionar este problema. Vamos a observar la siguiente serie de dibujos y vamos a decir lo que encontramos. Ustedes pueden observar en pantalla que tenemos números mayas y tenemos los glifos. Vamos a nombrar cuáles son estas fechas y vamos a ver qué podemos descubrir. Tenemos acá los glifos con sus respectivos nombres, que son los que vamos a utilizar para nombrar estas fechas en nuestra serie de dibujos. Si ustedes pueden observar, tenemos el número 1 representado por un punto y tenemos este glifo. Este glifo podemos ver abajo que se llama IMIX y nosotros ya lo hemos trabajado en clases anteriores. Luego tenemos la concha que representa el 0 con este otro glifo y este glifo es el que llamamos POP. Por lo tanto, esta fecha es 1 IMIX, 0 POP. Sigamos con la otra fecha. Tenemos dos puntos, entonces el número 2 y este glifo, si ustedes pueden observar, es IK. Luego tenemos un punto y el mismo glifo que teníamos en la fecha anterior que corresponde a POP. Por lo tanto, esta es 2 IX, 1 POP. La siguiente tiene 3 puntos que corresponde al número 3 con este glifo que es AKBAL. Y tenemos 2 POP otra vez. Por lo tanto, la fecha es 3 AKBAL, 2 POP. Sigamos identificando los nombres de estas fechas. Tenemos 4 puntos con este glifo que corresponde a KAN. Y tenemos 3 puntos y el mismo glifo que hemos estado utilizando que es POP. Quiere decir que esta fecha es 4 KAN, 3 POP. Y la última fecha de nuestra serie, tenemos una raya que corresponde al 5 con este glifo que es CHI-CAN, 4 POP. Que es el número 4 y el glifo llamado POP. Entonces, la fecha es 5 CHI-CAN, 4 POP. ¿Qué han observado ustedes en el transcurso de esta actividad en donde hemos ido nombrando cada una de estas fechas? Si recuerdan, IMICS, YIP, AKBAL, KAN y CHI-CAN corresponden a los días que aprendimos en el calendario SOLKIN. Y POP corresponde a un mes en el calendario HAB. Entonces, podemos observar que en cada una de estas fechas hay una combinación de una fecha del calendario SOLKIN con una fecha del calendario HAB. Entonces, hemos llegado a lo que realizaron los mayas para solucionar este problema. Los mayas combinaron los dos tipos de calendarios, el calendario SOLKIN y el calendario HAB, para crear un ciclo mayor, de modo que no aparezca la misma fecha frecuentemente. Esta combinación se llama rueda del calendario o rueda calendárica o ciclo calendárico. Entonces, en la rueda calendárica, nosotros podemos observar la combinación de una fecha del calendario SOLKIN y una fecha del calendario HAB. formando así, entonces, la rueda calendárica. Bien, eso ha sido todo por hoy. Soy la profesora Dafne Karina Reyes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.